El contenido de este espacio en noticias, muchas cosas pasando en la República Dominicana y en el mundo, pero muchas cosas señores, muchas cosas que usted tiene que conocer. Bueno, señores, el gobierno espera, oigan esto, para que ustedes vean cómo está la cosa. El gobierno está a la espera que algunos funcionarios, que algunos funcionarios designados por el pasado gobierno renuncien. Que algunos funcionarios, que designó Danilo Medina, y que para ser cancelado es imposible porque su nombramiento tiene fecha. Están esperando que esos funcionarios tengan la valentía de presentar su renuncia. Pero, a pesar de que el gobierno ha hablado con ellos y le ha explicado que ya el gobierno no lo quiere tener, pero no lo puede cancelar, que por favor que presenten renuncia. Y, a pesar de eso, los funcionarios se mantienen ahí y no hacen nada para ellos. El gobierno le ha pedido la renuncia a esos funcionarios y no se van. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dice que se ha reunido con algunos funcionarios nombrados al final de la pasada gestión en instituciones cuyas leyes orgánicas establecen que el titular debe estar por cuatro años, a los cuales les ha pedido que renuncien, ya que esas funciones son funciones de las intimidades del gobierno. Bueno, algunos de esos titulares designados en el cuatrenio pasado por Danilo Medina y que permanecen en sus posiciones son ProConsumidor, que es la única directora que presentó la renuncia. Y a la de ProConsumidor presentó la renuncia. Las superintendencias de valores, ahí no han renunciado. Las superintendencias de pensiones, tampoco. ProCompetencias, tampoco. Y otras de las que todavía permanecen funcionarios designados por Danilo Medina. Como le dije, solo la directora de ProConsumidor, Anina del Castillo, presentó su renuncia. La presidenta de ProCompetencias, Yolanda Martínez, concluye su periodo en septiembre. Los demás tienen una permanencia más prolongada. El presidente ha preferido que eso lo manejemos de manera diplomática. Yo me he reunido con algunos, dice Antoliano, de esos funcionarios, y les he instado a que renuncien. Incluso la de ProConsumidor, mi amiga Anina del Castillo, ya renunció. De manera que estamos tratando de resolver eso, por esa vía, dijo Antoliano. Señaló que sostiene conversaciones a los fines de que entreguen el cargo y prosperen. Y se está tratando de llevar al convencimiento de que esas funciones son de las intimidades del gobierno y que ellos ya no son parte del gobierno. Entonces, me están pidiendo que renuncie. Ahora la gente es terca, esa gente no quiere renunciar. No quieren renunciar. Cualquiera no renuncia a un sueldito, ¿verdad? Como ese que le pagan en ProCompetencias, en esas instituciones. Cualquiera no se va. Pero el gobierno sigue esperando que renuncien algunos de esos funcionarios que fueron designados por Danilo Medina y que ahora el gobierno quiere colocar su gente, colocar algún funcionario de lo suyo, que pueda hacer un trabajo con la política que está desarrollando el actual presidente, que se denomina del cambio. Pero hay que esperar a ver qué va a suceder. Señores, pero no es por eso que el gobierno va mal, porque quedan esos funcionarios. Porque hay muchas cosas que el gobierno va mal y que no quiere achacar a que por esto... No, no, no. El gobierno va malísimo y tiene que mejorar. Pero muchas cosas, muchas cosas que hay que mejorar en el actual gobierno. Ya veremos qué va a pasar. Porque es muy bueno usted venir a decir que hay funcionarios que no renuncian. No es por eso que no han nombrado, que no han nombrado los dirigentes del PRM de los pueblos. No es porque eso no han renunciado, es porque no lo han nombrado. Y eso está pasando con mucha frecuencia. ¡Seguimos! ¡Gracias! 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 Gracias.